El partido que gobierna, el Partido Popular, lo primero que ha tenido que hacer es un inventario de lo que se ha encontrado. Este inventario ha sido muy fácil porque se han encontrado una especie de solar y se han encontrado en muchas áreas con nada, con lo cual ha sido un inventario rápido. Sí que es verdad que 100 días son muy pocos. Después ha habido unos ataques hacia el grupo municipal que represento que estoy totalmente en desacuerdo. Nosotros, evidentemente, velamos por el bienestar del ciudadano desde todas las áreas. El tema de la EMT de los autobuses, bueno, se puede vender ahora, que es la parte electoralista y fácil vender, la que ahora se va a quitar y debido al pacto con Vox se va a quitar la gratuitidad, es decir, no. También es falso el que Vox no mire por el bienestar del ciudadano y que lo que haga es cortar una serie de libertades. Pero bueno, yo creo que 100 días son pocos, que Palma está realmente muy mal y ni PP ni casi creo ningún partido en 100 días podría haber hecho mucho más que se ha hecho ahora porque es imposible. La cuestión que no creo que sea solución un tema de una hora antes, una hora después. Pues el tema es de todos los permisos de apertura que se dan en una misma zona del número que hay de bares, de restaurantes en una misma calle y ahí radica el problema. Yo creo que es extraordinario porque gracias a este pacto, digamos, creo que facilitar el gobierno de dins de l'Ajuntament de Palma y yo, por yo, es una cosa buena que ha habido.